Pues si te parece podemos pasar al cuarto punto que es el de las condecoraciones, que aquí también es un mundo y considero que lo que más primará es que esa condecoración efectivamente se sepa a quien pertenecía. O sea, no es una cruz de caballero, una cruz de hierro sin más estándar, sino que es una cruz de caballero de tal tío que además es famoso porque no sé cuánto y tal, ¿no? Y eso es lo que más valor le dará al objeto en sí, que ya de por sí es valioso, aunque no lleva a esa referencia. Sí, a ver, el tema de las condecoraciones, bueno, volvemos a más de lo mismo, ¿no? Hombre, la medalla norteamericana es muy conocida, ¿no? Es una medalla muy conocida mundialmente, ¿no? En la historia. Pero, bueno, aquí volvemos a lo mismo. Entonces, y luego matizar que vamos a hablar de condecoraciones de periodo segunda de la guerra, ¿no? De la segunda guerra mundial. No me voy a remontar antes porque si no tendríamos que meter otras como la orden de la sangre, ¿vale? A los que participaron en el push, ¿no? De Munich, del 23. La insignia de Coburgo o la gran insignia del partido. Pero como esto ya, como no son condecoraciones, vamos a decirlo así, militares y son además de antes de la segunda guerra mundial, pero, bueno, esas tres insignias son el top, ¿vale? De condecoraciones, de medallas del nacionalsocialismo. Pero, bueno, hablamos de la segunda guerra mundial. La cruz de hierro, que todo el mundo, pues si no es la categorización más famosa de la historia, faltará poco. Y, bueno, y aquí hay muchas, está la cruz de hierro, ¿no? Como sabrá la gente, se concedía en varios grados, ¿no? Por las distintas acciones en combate. Y la más baja es la de segunda clase, ¿no? La de segunda clase, pues que la hacían, pues esto es como las armas, la hacían varios fabricantes. O sea, no, no la hacía todo. Pero, bueno, es una cruz de hierro, es una clase, ¿no? Que esté en buen estado y tal. Así, por lo general, generalizando mucho, a lo mejor por, así bien, ¿no? Que esté bien, ¿no? Que esté... Mire, que no te oscidaba, que la han sacado de bajo tierra. Sí, sí. Es que esté bien. Pues te preocupa de costar de los 150 a 300 dólares. Euros, perdón, vamos a hablar en euros. Luego, sí. Luego, si quieres que... O lleve un certificado de concesión original de... Pues yo qué sé. ¿Qué quieres? Esto es que es otro mundo también. Quiero una cruz de hierro y luego le voy a pillar por un certificado de concesión. Y quiero que sea de un sargento de la división ley estandarte. Tienes que encontrar el papel y pagarlo. O, bueno, de una división del GER. Pues quiero que... Alguien de la Panzerler. Venga, ahí ya tienes tu cruz de hierro original y, ¿no? Y de segunda clase. Y una concesión de cruz de hierro de segunda clase de lo que tú hayas querido, ¿no? Luego estaban, bueno, las de primera clase, ¿no? Que ya están, obviamente, pues se sube más el precio. Están en torno a los 500 euros. Pero también, además, si viene con su estuche de concesión, es que esto es... ¡Buf! Es un mundo, como te he dicho. Y luego ya en el top, quizás, bueno, podemos hablar de las placas de... Las placas de asalto de infantería, que es esta famosa con el K98 así diagonal, ¿no? Con la bayoneta tal, la placa de herido, que estaba también en distintos... Pero las más, estos, pues, obviamente, las cruces de hierro. Y la placa del broche de combate cercano, o cuerpo a cuerpo, como se quiera llamar, que estaba también en tres grados. Es que era por días acumulados de combate en primera línea. El más cotizado es el en oro, que te lo daban, si no recuerdo mal, por 50 días acumulados de combate cercano en primera línea. Y ya por encima, bueno, está también el famoso huevo frito, ¿no? La gran cruz alemana en oro. De esta medalla que se ve en el bolsillo derecho, que es como una estrella con muchas puntas y una espástica. En el centro esa, esa era la que se daba normalmente... Bueno, era la pre-cruz de caballero, ¿no? Te daban... Si te habían dado la de primera clase y hacías otra acción, pues, normalmente te daban esa antes que darte la de caballero. O sea, lo que fuera una acción así, a lo mejor... Esto también era muy relativo, ¿no? Y ya la cruz de caballero... Estas estamos hablando de 6.000 euros... Estamos hablando de precios importantes. La cruz alemana en oro. Y ya la cruz de caballero... Pues es... Otro nivel. O sea, la cruz de caballero... De 15.000 euros no te baja ninguno. A día de hoy, ¿eh? O sea, han subido una barbaridad. Yo tengo un buen amigo... Un buen amigo... Que es coleccionista de todo este tipo de militaria y... Dice que si él lo hubiera sabido, que no hubiera vendido lo que él tenía... Tenía algunos parches de huello y, hombre, la de Bafen SS. Y lo vendió hace unos años y... Y que se hubiera pillado una cruz de caballero antes. Porque ahora a mí, pues, esto, como ya hemos dicho, va subiendo, se va cotizando. A pesar de cómo está el mercado y cómo está la situación laboral de la gente. Pero esto se mantiene. Y una pregunta con respecto a esto. Porque, claro, cruces de caballero has dicho que se venden. Pero si ya subimos el nivel, ya vamos a espadas, ya vamos a hojas de robles y a diamantes. ¿Todo esto sale al mercado o esto ya sí que es completamente prohibitivo? Eso es totalmente prohibitivo. O sea, si una cruz de caballero normalita, por así decirlo, 15.000-20.000. Unas hojas de roble o unas espadas y ya unos diamantes que yo creo que no he visto ninguno. Yo creo que, vamos, yo creo que esas piezas de salir, eso es lo que hemos hablado. Pero al principio que he dicho, al principio, eso sale... Eso ya directamente ya para los que saben que les va a interesar o interesados. Y porque ya estamos hablando de muchísimo dinero, pero de muchísimo dinero. Y son condecoraciones, bueno, son condecoraciones... Yo no quiero ni... No sé lo que valdrá unos diamantes. Yo creo que no, que... Ya llevan nombre y apellido y obviamente son famosos. Porque no hay nadie que le haya dado eso que no sea famoso. Claro, entonces es que esa es otra, efectivamente. Como bien acabas de decir, ya de cruz de caballero para arriba hay muy poca. O sea, y por ejemplo, hay que pensar que cruces de caballero, miembros que tuvieran la cruz de caballero y el cierre de combate cercano en oro, las dos. Solo hubo 98. 98 miembros. Y la gente dirá, joder, 98, pues son unos cuantos. Sí, 98 de ¿cuántos millones? ¿Cuántos millones de soldados? No, claro. Entonces, ahí hay que ver, claro. Y como tú has dicho, ya espadas, hojas de roble, diamantes... Diamantes solo se dieron 27 o por ahí. 27 o 28, sí, sí. Y la mayoría son mariscales de campo, algunas de la Luzbáfeta, pero claro, imagínate, ¿no? Es un mariscal de campo, si es que no... Eso ya, vamos, yo... Una cruz de caballero normalita, ¿eh? O sea, una cruz de caballero sin la hoja de roble. Una cruz de caballero con tu cinta, tal, de 15.000 para arriba. Sí, sí. Es un disparate... Pero bueno, este mundillo es así. Una locura. O sea, pues podemos pasar al quinto punto antes de hacer el top 3 de objetos más valiosos vendidos, ya de todos los temas, que es objetos varios. Realmente no sé a qué te referías con objetos varios, pero ¿qué meterías ahí en esa categoría? Bueno, cosas que cualquiera puede comprar, ¿no? Bueno, al igual que la militaria, ¿no? En plan, quiero tener algo de la Segunda Guerra Mundial. Quiero tener... Ah, bueno, vale. Quiero tener... Una caja de munición o algo así. No, una bayoneta. El K98, ¿no? O bueno, otro objeto de los más codiciados, ¿no? Que la daga, la famosa daga de las SS de desfiles, ¿no? Esta daga negra que llevaban en los uniformes de gala para los desfiles, ¿no? Que tanto interés siempre ha despertado, porque la verdad es que es una edad muy bonita y siempre también un artículo muy codiciado. Otra pieza, otra pieza que ha subido también, como todo esto, y yo las he visto hasta... Desde los 2.000, 3.000 hasta las llegadas, ¿vale? Hasta los 10.000 euros. Otro de los artículos más codiciados en este mundo es los anillos de honor de las SS, ¿no? Los anillos de honor de las SS. Sí, sí. Esto, bueno, el anillo de honor de las SS, ¿no? Que, bueno, es este anillo que se dio a que se resacaron, ¿no? El tema del misticismo con la serie de... Esos anillos que otras piezas también... Esto es otra pieza de las que, como tú has dicho antes, llevaba nombre y apellido, porque esos anillos llevaban todos dentro el nombre grabado al que se lo daban, ¿no? Y... Y, bueno, y se supone, se supone que, claro, que esos anillos se supone que si se los... Si el combatiente caía, se supone que tenían que volver al famoso castillo este de Beverburg, ¿no? En Befalia y tal. Obviamente no siempre se podían recuperar. En muchas casas no se podían recuperar. Porque si ya al combatiente lo ha reventado un abur, pues no ha quedado ni un dedo de él o han caído en línea enemiga y lo han saqueado. Entonces muchos no se recuperaron, ¿no? Luego se dice que los que estaban en el castillo, antes pues los sepultaron, ¿no? Los guardaron antes de... intentaron demoler el castillo y no lo consiguieron y tal. Pero los anillos, entre otras cosas, por ahí en una cerca, en la cercanía del castillo también, hicieron un... en un túnel y tal. Y hombres de las SS los sepultaron, ¿no? Los dinamitaron ahí y no se han encontrado, ¿no? Son objetos muy codiciosos. Son objetos que daba personalmente Himmler y son objetos... Yo creo que dentro del mundo de las SS en general. No de las más FNSS, de las SS en general, ¿no? Que lo ando todo. Es de los objetos más codiciados, probablemente el que más, diría yo. Y son objetos también que son... Hablamos de precios de... Depende del miembro, ¿eh? Ojo. Si tienes el anillo por ahí de... Pues sí, si no es más lejos, de Dietrich o de algún personaje famoso conocido, obviamente va a ser bastante más desorbitado el precio de lo que ya es. Que con algún anillo de los normalitos, 8 o 10.000. Entre los 8 y los 10.000 euros. Son su precio. El mejor vendedor o uno de los mejores de ese artículo en concreto es Checo. Es Checo y tiene lista de... Vamos, tú le consultas, le escribes, dices que quieres uno y te ponen su lista, en la lista y... Hay lista de espera, ¿eh? Para ese artículo es... Es una locura. No, pues es que... Y además te lo da... Es lo que estamos hablando. Como llevan nombre y apellido... Claro. Pues claro, siempre vas a saber de quién es. Ese anillo, ¿sabes? Y siempre vas a poder buscar a ver si hay documentación suya, de algún tipo. Y son objetos con un... Con ese misticismo, ¿no? De las EDS y tal. Y que como llevan nombre y apellido, pues son todavía más... Más exclusivos. Sí. No es que... Decía que hay una anécdota con eso sin dar nombres, pero es que tuve en uno de los grupos a una persona que efectivamente llevaba uno de esos anillos que era de su abuelo, de su bisabuelo, de su tío abuelo, algo así. Y precisamente él no sabía lo que llevaba. O sea, a ver, sí que sabía lo que llevaba porque es un especialista increíble, pero no tenía ni idea del precio que eso tenía. Pensaba que eso no valía nada. Porque, bueno, pues un anillo de mi abuelo, sin más. Esto que me dan 100 euros, ¿no? Entonces, nos lo pasamos bien por ahí. Hay mucha anécdota de este tipo. Yo, si tuviera ese anillo, un anillo de esos originales, ya te digo que lo tendría en la caja fuerte. Pero en algún sitio muy escondido. Pues si quieres continuar con algún objeto así más, varios. Bueno, lo hemos mencionado en el tema armamentístico de armas largas, nos hemos dejado el tema de los K-98 de francotirador. Cuidado. Que son otro arma que también siempre ha despertado mucho, ¿no? Los francotiradores, ¿no? Y es un tema muy complejo porque el tema del K-98 de francotirador, porque, bueno, después se han hecho réplicas de las viras, ¿no? Y demás. Pero es un tema muy complicado. Muy complicado. También por la famosa película esta de Enemigo a las Puertas, ¿no? Se también hizo mucho. Pero los K-98 de francotirador son piezas ultra mega exclusivas. Ultra mega exclusivas. Que son, vamos, hay que tener, la gente se piensa que es muy complejo, ¿vale? Porque los K-98 de francotirador, obviamente, salían dentro de que todos los fusiles salían disparando bien de fábrica, ¿no? Pues los que mejor disparaban a solicitud de la Bermas para los tiradores, pues si solicitaban, pues para esta unidad o división hacen falta 10 fusiles aquí. Seleccionaban los mejores, ¿no? Entonces, según, pero, cuidado, que aquí viene el tema. O sea, según el año, y el fabricante de K-98 se montaba unas miras y unas bases, ¿vale? Entonces, te ves por ahí K-98 que dices, un K-98 de francotirador original. Y en las miras lleva marcados los marcajes que son de la mira original de época y en las bases de la mira y tal, ¿vale? Pero es todo un mundo porque dices, a ver, el K-98, ¿de qué factoría es? Pues Stair, por ejemplo, ¿no? O Sauer, ¿vale? ¿De qué año es? Sauer del año 42, me lo invento. Y la mira que lleva es una 6 de tantos aumentos de este modelo y las bases. Son este tipo de bases, la base larga lateral. Pues ya no es correcto porque Sauer, los K-98 que montó en ese año, llevaba este tipo de mira y este tipo de bases, ¿sabes? Entonces, encontrar un K-98 totalmente, ya no original, sino genuino, como salió del arsenal, con esa mira y visor, es muy complicado, pero es complicadísimo. Y son también piezas que normalmente pasan de coleccionista a coleccionista. Hay un foro, que es donde están todos los gurús a nivel mundial de K-98, de hecho, que alguna vez ha visto alguno por ahí y, entrego, es el sitio, en todo caso, más idóneo para poder encontrar alguno de esos. Pero, y son precios, también hablamos de precios de 5 cifras, de 9.000 para arriba. Y son muy complicados, muy, muy complicados, porque hay mucha gente que se piensa que tal, pero no, ¿sabes? Luego llega y dice, no, a ver, ¿qué es un Mauser, no? Del arsenal Mauser, del año 43. Vale, ¿y qué lleva? Pues si lleva un visor que se montaba en el año 45, ya sabes, o en el año o antes incluso, ya no es así, ¿sabes? Que a lo mejor es correcto, que dices tú, joder, el visor y las bases son auténticas, son de época también, pero no se montaban en ese año en los K-98 que hacía ese arsenal. No sé si me explico. Sí, sí. Y luego, además, que al principio, al principio, había mucho K-98, había excepciones, ¿no? Había algún K-98, algunos fusiles que los mandaban a arsenal para acoplar en los visores. Y ya habían estado fogeados en el frente. Entonces, y llevan, pues también tienes que fijarte en cómo llevan soldado la base al fusil. O sea, es un mundo, lo de los canales te he dicho de francotiradores, es un mundo, es ultra complejo, muy complejo, muy complejo. Y nada, de cuentarlo. Es un arma que también siempre llama mucho la atención, los nippers y los francotiradores. Sí, no, bueno, yo por aportar aquí lo que sea al respecto de este tema, los objetos más asequibles, los objetos varios más asequibles que cualquier persona puede tener, no hace falta ser coleccionista y nada, simplemente lo más básico. Allí, bueno, lo venden por internet también, pero allí en Normandía, como digo, venden en tiendas físicas, allí en La Gleis también hay una tienda que vende, en el propio museo, de diciembre de 1944. Y nada, hay objetos de todo tipo, lo digo para el público general, desde cartuchos que te venden sin pólvora, de K98, MG42, ¿no? De... no sé qué más venden. También venden poliestiles de artillería incluso, venden cajas de munición, cascos, cosas de ese tipo. Cosas de ese tipo. Y su precio es bastante asequible. Lo de los cascos no, pero el resto de comprar un cartucho, una caja de munición, a lo mejor estamos hablando de entre 10 euros o 50, una caja de munición, cosas así. Sí, o medallitas ya, por ejemplo, yo recuerdo que vi allí y eran sus precios, eran sus precios. Yo vi, por ejemplo, Placaterido, ¿no? Que es de las más famosas también con declaraciones alemanas, ¿no? Esta medalla que es el casco que estaba, se daba en tres categorías, ¿no? Y estaban por una en bronce y además me acuerdo que estaba bastante bien, bastante bueno. Estaba por los 65 euros y son sus precios, ¿no? Son precios que, claro, es lo que decimos, si ya quieres una cruz de hierro de 150 euros no vas a bajar de una clase, pero hay cosas que, bueno, que sí, que son asequibles. Los cascos es otra que otro artículo, un casco de BAF NSS que esté muy bien conservado según el modelo de casco, ¿no? Si es un M35, un M42 o el 40, pero un casco de Falsing Jagger, ¿no? Son precios también de 5 cifras. Son precios altísimos y más si son cascos porque están, un casco de estos de Algemeine, de estos de, o de guardia de uniforme de gala, de estos negros, ¿no? Con las runas y tal, y que esté impoluto con todo su interior correcto, su arboquejo y tal. El último que vi en, pues, en la web más famosa de, probablemente, de subasta, que es de Muni, de este tipo de cosas, de Falsing Jagger, el precio de salida, 25.000 euros de salida. Sí, sí, sí. Increíble. Pues, pues si te parece...